bueno acá les voy a mostrar el equipo que uso para pescar sargos yo lo uso metido en la piedra no me gusta pescarlo de distancia me gusta pescarlo de cerca lo que pasa que la mayoría de las veces no se puede pescar así la caña es una zainco noico mojo más y limpiar el lente es de 7 pies y la acción no sé si se llega a ver 6 12 libras el río de un daigua regal 2500 lo cargo con nylon bien grueso porque cuál es la idea ahora les voy a mostrar la línea la línea es de plomo uso un pedazo de fierro porque porque la mayoría de las veces se pesca en la piedra y se corta le pongo dos brazoladas cortitas 15 centímetros anzuelo maruseigo a ver si se puede ver ahí la línea más o menos y le pongo una bollita para que trabaje parada solamente no tiene otro es por el pique viendo el pique en la punta de la caña después la bollita es para que la línea esté parada con tanta ola con tanto movimiento casi nivel la boya bueno la línea es simple la idea es de hacerla toda la madre 50 la brazolada de 30 y este pedacito de nylon verde que ven 30 también entonces cuando enganchamos en la piedra perdemos solamente o el fusible este con los anzuelos los volvemos a agregar y seguimos pescando así que este es el equipo que uso por ahí cuando lo quieren pescar a más distancia necesita un equipo más potente a mí la pesca y la del zargo que me gusta es esta así lo más cerca posible lo más deportiva y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!